Las peticiones al santo de las causas imposibles levantan nuevamente el fervor religioso con súplicas para conseguir un trabajo, obtener mejoras económicas o conseguir una pareja. Se trata de la fiesta de San Judas Tadeo, patrono de los casos difíciles que se celebra cada 28 de octubre, día en el que cientos de personas lo visitan para pedir por un milagro. La tradición es que los devotos acuden a la iglesia de la Merced con una veladora para entregársela al discípulo de Jesús, además de quemar cuetillos y juegos pirotécnicos durante todo el día. La devoción al apóstol causó extensas colas de feligreses quienes colmaron su imagen con arreglos florales de todo tipo y de tamaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!